...del desborde de cloacas en el hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca. Dialogamos hoy con Marina Aravena, ella es médica de guardia, que nos comenta cuál fue la situación acerca de esto, ¿no? Y el peligro que hay de la mezcla con los residuos patógenos. Estamos hablando de toda la zona de guardia, pero también la parte interior donde trabajan los médicos. Vamos a compartir, si te parece, las imágenes y este pedido especial que hacía la médica, que es paciencia a la población porque debieron suspender la atención al público. Bueno, hubo un inconveniente con el tema de las cloacas, ¿sí? Que aparentemente viene de afuera, ¿no? Dentro del hospital. Y estamos con aguas hervidas en lo que es sala de espera del servicio de emergencias, la zona de triage, donde se hace la clasificación de los pacientes, el baño del personal y todo lo que es el olor nauseabundo, nauseabundo, vuelvo a repetir, que llena todo el servicio, ¿sí? ¿Y cuándo están así? Desde hoy a la mañana. Hoy a la mañana arrancamos la atención normalmente, pero luego del paso de las horas nos dimos cuenta de que del baño de sala de espera y del baño del personal salía líquido cloacal. Y obviamente con el calor y la gran cantidad de gente que circula es un riesgo para todos, ¿no? Se habló con las autoridades de quien debería solucionar el tema y nosotros informamos de forma, o sea, enseguida, inmediatamente, por qué emergencias es un lugar donde se trabaja continuamente y donde la circulación de pacientes es todo el día y toda la noche, obvio. Si se acercan a la guardia, recuerden que va a haber alguien que les va a comentar la situación y que si no es algo que requiera atención ya, si es algo que viene hace muchos días o es algo por el cual podría esperar a mañana, le rogamos que así sea porque no tenemos lugar de espera, sala de espera no hay, no se soporta el olor en la zona de trabajo, exacto, puede generar algún inconveniente a nivel de patologías respiratorias, ¿sí? Y además también los niños, o sea, el niño que camina por el piso, que arrastra, no sabemos qué tipo de bacterias o cómo está constituido ese líquido. De todas maneras, es de destacar que Mucamos se está encargando de ir seguido a limpiar las zonas afectadas, pero el líquido... ¿Tiene un arrastro, por lo que vemos? No, no, el líquido sale continuamente, así que estamos así, queremos avisarle a la población, bueno, que tengan en cuenta esto, obviamente se asisten, se les pregunta qué sucede, si es necesario se les hace una evaluación inicial, pero solo urgencias y emergencias.